Hora nona de hoy, miércoles 30 de agosto, miércoles de la vigésima primera semana del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Danos, Señor, la firme voluntad. Compañera y sostén de la virtud. Que sabe en la fatiga hallar quietud. Y en medio de las sombras claridad. La que trueca en tesón la veleidad. Y el ocio en perenal solicitud. Y las ásperas fiebres en salud. Y los torpes engaños en verdad. Y así conseguirá mi corazón. Que los favores que a tu amor debí. Le ofrezcan algún fruto engalardón. Y aun tú, Señor, conseguirás así. Que no llegue a romper mi confusión. La imagen tuya que pusiste en mí. Amén. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion. Nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas. La lengua de Cantares. Hasta los gentiles decían. El Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte. Como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas. Cosechan entre Cantares. Al ir, iban llorando. Llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando. Trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. El Señor nos construye la casa y nos guarda la ciudad. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad. En vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis. Que veléis hasta muy tarde. Los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero. Los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena. Con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue. Con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos construye la casa y nos guarda la ciudad. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Tu mujer, como una vid fecunda. En medio de tu casa. Tus hijos, como renuevos de olivo. Alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre. Que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén. Todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que teme al Señor. Bebet sometidos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Humillaos en la presencia del Señor y él los ensalzará. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesucristo. Que por la salvación de los hombres extendiste tus brazos en la cruz. Haz que todas nuestras acciones te sean agradables, y sirvan para manifestar al mundo tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.